Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Mamita, qué vida, ¿eh? Levi, qué quilombo armaste hoy, ¿eh? Lo bien es lo que le estaba diciendo para ser un gran cocinero. Pero hay muy poca gente que puede dar todo, y no yo, que puede dar este... Bueno, yo no doy consejos. Yo aplico una metodología en las compañías, un protocolo, que es una palabra que ahora lamentablemente se puso... Tiene connotaciones horribles, pero yo no doy consejos. Pero así como estaba hablando Alejandro de cómo ser un gran cocinero, Jorge Pavioli y yo compartimos una gran admiración por uno de los consejos más grandes de la historia, que es cuando escribe para vivir un gran amor, Vinicius de Moraes. Y eso sí que aplica de punta a punta, y esto es un manual de punta a punta de realmente una complejidad maravillosa, genio absoluto, tanto para Jorge como para mí. Vinicius fue un modelo imitar hasta como persona. Sí, Alberto, ¿quién está haciendo las cosas bien? Tengo que decir mi mujer porque está escuchando ahí. Ah, bueno, listo. Porque te bajas, sí, dale. ¿Qué quiere decir las cosas bien? No, no, ¿qué empresa la ves bien en esta pandemia? Dice, che, qué bueno lo que están haciendo estos tipos. Yo estoy impresionado, fuera de broma, con nuestro amigo que vos llamás Basualdo, con Jorge Ferrari, con los hijos, con Martín y con Bruno. Un 2-3 seguro. Con un 2-3 seguro, que realmente es impresionante, es un modelo imitar. Empezó como un startup hace 6, 7 años. Ya tiene inversiones hasta de mercado libre y en minoría, mercado libre. Ellos mantienen todavía la mayoría accionaria. Ya abrieron en Colombia, en Manizales. Abrieron en Chile y hay cosas, otros países por llegar. Y es un startup argentino que se hizo inicialmente con la financiación que se llama Bootstrapping, o sea, con el propio giro del negocio sin recibir capital de afuera, ni de angel capital. Yo creo que es uno de los modelos imitar en cuantas cosas se les ocurra. Bueno, me gusta la Insurtech. Dame otro producto, otro. Estoy impresionado con cómo trabaja, por ejemplo, nada que ver una empresa que estoy atendiendo nueva, que fabrica envases en Misiones, en Alem, cerca de Posadas, que son realmente una cosa de una preocupación por algo que está en conflicto en todas las empresas y saben resolverlo y medio Juan habló de este tema. En todas las empresas que están en conflicto, hacer máxima la eminencia de la marca con hacer marca la eficiencia, la productividad, el costo. O sea, necesariamente una de las dos tenés que sacrificar. Y esto no hay fórmula, no hay consultor, no hay gurú, no hay Harvard, no hay ningún profeta que te diga cuánto de cuál. Pero esta es una empresa que vive en este continuo equilibrio entre maximizar la eminencia de marca, que incluye lo de experiencia y que incluye lo que estuvieron hablando de los valores asociados a la marca, de valores trascendentes, virtudes, sin descuidar la productividad, la eficiencia de Fabril. Estoy impresionado con otro argentino que es el que maneja Remers Colombia, lo que hizo en un año dio vuelta, como les decía, la empresa. Pero esas son empresas que veo yo todos los días. Empresas de afuera, que yo no tengo nada que ver a quiénes admiro. Que yo no tenga nada que ver, que yo no hice nada por hacer eso. Hay tantas que no tienen nada que ver conmigo, pero que sé que son realmente empresas. Bueno, yo soy un fanático perdido de Apple, pero fanático mal. Además tengo una liga emocional muy fuerte, porque cuando estudié psicología en Palo Alto, en Estados Unidos, estábamos a tres kilómetros de One Infinite Loop, que es la central mundial de Apple, donde fui varias veces. Bueno, imagínense lo viejo que soy, que yo estaba cuando estaban lanzando Maki Toch. Claro. Bueno, y Maki Toch ya dentro de la carcasa tiene la firma de los 80 chicos que desarrollaron la Maki Toch. Imagínate eso como tema de alineamiento cultural. Que otra, que otra, que otra, que otra, que otra, que otra. Mientras que pensás, mirá qué interesante, el hijo de Jorge Ghibudi, que está escuchando, tiene 21 años, dice Alberto, ¿vos creés que los nuevos gerentes de marketing, los jóvenes con estudios que reemplazan a los veteranos, están transformando la función del marketing en las empresas? No tengo una investigación seria con rigor estadístico-matemático para contestar eso. Pero hay un montón de cosas nuevas que las están trayendo ellos. Por ejemplo, toda la transformación digital y todo lo que tiene que ver con... En realidad yo creo que la transformación digital no es solo marketing. Es que en realidad ya no hay cosas que sean solo marketing, solo finanzas, solo producción, solo... No me gusta decir recursos humanos. En las empresas en las que estamos tratamos de cambiarle el nombre, la designación al área y la llamamos CIGDI, Centro de Integración Grupal y Desarrollo Individual. Creo que es lo importante del área, para no decir gestión del talento y todos los inventos nuevos. Pero no se puede pensar solamente de forma funcional. Ahora estoy... Por eso no digo más que soy marketing. Hace 40, 30 años que estoy hablando de estrategia porque es cross. La respuesta es que te quedó la etiqueta, ¿no? Del web y marketing. Bueno, ¿qué querés que haga? Pero no se llama más, web y marketing hace mucho tiempo. Pero la pregunta que me está haciendo que el hijo de Kabudi es... El hijo de Kabudi, sí. El hijo de Kabudi, escúchame. Yo lo que creo es que parte de lo que están trayendo es ese pensamiento sistémico de que no están sueltos y que sueltos no pueden. ¿De qué te sirve hacer el invento, el desarrollo de conceptos después de 50 millones de investigaciones que puedas haber hecho desde llegar a un concepto y transformarlo en un prototipo y transformarlo en un producto si después no te sigue la fábrica, no te siguen los números de la finanza, no te sigue la cultura interna? Yo creo que la generación nueva está pensando sistémico. Está pensando cross. Y cuidado que pensar sistémico no es haber leído la quinta disciplina. Es tomarlo con mucho mayor seriedad al hecho de lo que significa ser sistémico. ¿A qué consultor respetas? ¿A qué consultor respetas? Mirá que yo me dedico, me divierto muchísimo criticándolo a Miguelito, pero lo respeto ciegamente a Porter. Miguelito, ¿qué estamos pensando? Yo decía Miguel, Miguel, Miguel. Con Miguelito, con Miguelito. Miguel Bojiano, Miguel Bojiano. Claro. Cantando, cantando metálica, cantando el otro día que salió en las redes. Miguelito, por favor, está bien, está bien. No, pero Miguelito, te digo, trabajamos... Qué raro que no dijiste entre las empresas importantes, bueno, porque te gusta Apple, ¿no? Si no hubiera dicho Guillermito Puerta, ¿no? En vez de Bill Gates. No, no, me gusta. ¿Sabés por qué? Porque es una de las empresas, esto técnicamente, las empresas que generan empresas, que eso es un efecto multiplicador muy importante en el capitalismo consciente, que es la forma de realmente salvar el capitalismo y ponerlo en el plano que tiene que estar, es crear empresas. Microsoft es una keystone, es una piedra basal, porque imagínate la cantidad de empresas que surgieron gracias a Microsoft. Claro. Miles de desarrolladores, de software, miles de todos salieron de cuanta... ¿Qué pasó? No, no sé si quiere presentar contigo, ya está, ya se le fue. Se le fue a tragarme presentar. Se emocionó, se emocionó Carlitos. Me respeto muy fuerte por la invención que tuvo, pero además me respeto muy fuerte por todo lo que hace por Open Innovation, porque es, yo diría, el paladín de Open Innovation, de haber abierto sus laboratorios de investigación y desarrollo a los laboratorios de investigación y desarrollo de startups, de lo que fuera, todo lo que sirviera adentro, y yo creo que el Microsoft en eso es un modelazo imitar, un modelazo imitar. Me gusta Facebook, solo que tengo mis pluritos con el tema de que debería cuidar más el tema de la viadata. La confidencialidad de los ratos, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, Miguelito Porter, seguí con Miguelito Porter que está bueno. Con Miguelito, ahí tengo una foto con Miguelito en el 85, los dos juntos. Tengo el honor de que Miguelito me agradece en su libro, la primera versión en español, que yo, me agradece que corregí varios errores que había de la traducción de inglés a español, de los modelos de él, que yo lo conocía porque había estado con él todo el 85. Pero después, como te acordás que yo estuve en Deloitte del 2004 al 2014, Deloitte compró el estudio de Miguelito, que se llamaba Monitor. Y entonces, Porter hicimos un, él inventó, además del índice de competitividad del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, inventó un índice de, no de responsabilidad social, que no me gusta decirlo, sino de iniciativa social empresaria. Ahí está, sí. Y, y bueno, cuando, primero, lo aplicó en Brasil, y yo todavía estaba en Deloitte, y nos encontramos en Brasil después de tantos años, yo me llevé la foto esta que tenía a los dos pendejos, y este, bueno, y el tipo llegó, no tiene un citation, no tiene un paper, su avión privado es un poquito más importante. Llegó su 777, porque porque el tipo cobra un poquito más caro que yo. Cobra 200 lucas, 300 lucas la hora. ¿Qué le parió? Y yo no. Pero te juro que no le tengo, no le tengo envidia, se lo merece. Bueno, se habrá diferenciado, no es solamente por precio. de lo que hablábamos antes, ¿no? Pero vos fijate, vos fijate que además realmente se metió en el tema, por ejemplo, de los clusters, de los agrupantes, no hay forma de traducir clusters, de los sistemas de empresas, esto ya era un invento de Marshall, de la economía clásica, pero lo retomó y de esto hizo una diferenciación fuertísima, revolucionó el mundo empresarial a tal punto que hoy no te podés pensar como empresa separado de en todos los clusters en los que estás, no solamente cadenas de valor, Value Chains, que fue el tercer libro, el segundo libro, sino no te podés pensar como empresa si no te pensás en términos de los proveedores, los proveedores de los proveedores, los proveedores, los proveedores, los proveedores, los distribuidores, los distribuidores, los distribuidores, hasta el consumidor final, todos los segmentos posibles, todas las instituciones que tengan algún impacto, todos los actores clave, porque si no tenés miopía estratégica, y esto fue realmente uno de los temas que revolucionó la economía mundial, el hecho de realmente preocuparse por este tema, el World Economic Forum fue un ámbito muy importante de cocinar este tema, el índice de competitividad del World Economic Forum, donde damos pésimo, a pesar de que me parece medio una injusticia cómo se computa, pero fue un invento de porte, ¿por qué digo que es una injusticia cómo se computa el índice? porque el índice argentina, que por ejemplo de tal número, mezcla qué pasa en Formosa con lo que pasa en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, o en Río Gallegos, o en, digamos, Río Negro, con lo cual es medio un promedio que enmascara la realidad específica, pero no, lo admiro a él, admiro muchísimo a un, bueno, más en psicología, mi ídolo total fue Paul Basladic, el que inventó, yo diría, todo lo que tiene que ver con la teoría de la comunicación humana nuevo, o sea, revolucionó, atacó el método tradicional de de Shannon, ¿se acuerdan que decía emisor, cuidado con los que estamos, ustedes que están en el medio de comunicación, Shannon decía emisor, ¿se acuerdan de esto? ¿receptor? ¿mensaje? ¿mensaje? ¿qué mensaje? claro. ¿cómo mensaje? ¿qué mensaje? ¿no es un mensaje? ¿está mal? está muy mal. ¿qué mensaje? ¿qué viaja? viaja solamente ruido y luz, ondas sonoras y ondas lumínicas, no viaja un mensaje, pero gracias a que tenemos vos y yo, Juan, un montón de obviedades compartidas, le vamos dando por aproximaciones sucesivas, acoplamientos de nuestras cogniciones, le vamos dando sentido y transformándolo en un mensaje. Y lo transformamos, que se le damos forma de mensaje a... exactamente. No le damos un mensaje, ya no le cayó pésimo la grapa barata. Claro. Alberto, disculpame, Claudio, te saco un segundo, empimerado programa de pymes. O sea, cuando vos te juntás con el dueño de una pyme, porque estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de procesos, estamos hablando de liderazgo consciente, de triple impacto, y como bien sabés, sí, hay un montón, hay un montón de pymes que no tienen liderazgo, que no tienen procesos, que no trabajan con... que no entienden de la marca, que no se diferencian, que siguen con la resiliencia como palabra, o que recién están empezando con la resiliencia cuando también tengamos que dejarla. O sea, ¿cómo lo desempolvás y cómo lo sacudís y qué les decís? O sea, ¿cómo lo agarra Alberto a un dueño pyme? Sea cliente tuyo, ¿no? O le querés aconsejar porque lo aconsejás o un alumno, lo que fuere. ¿Cómo le sacudís la cabeza? Esperá, si es cliente no es así, porque si me llama es porque me escuchó en algún lado. ¿Ya sabes lo que se va a encontrar? No, por supuesto, ya sabes que yo voy a decir centro en tu gente, respeto y restricto por tu gente y diferenciarte. Son los dos únicos consejos que yo doy. Respetá profundamente a tu gente, hace que todo lo posible por potenciar su autoestima y su autorrespeto, vos no podés hacer feliz a tu gente, pero tenés toda la obligación del mundo de hacer todo lo posible por no arruinársela. Y diferenciate o morís. Yo no doy otro consejo. La empresa del nivel que esté que me llama ya sabe que la cosa es así. Porque si no, 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 directamente si yo no veo que eso se valora profundamente y me llamaron porque escucharon, no lo tomo porque voy a fracasar. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me van a decir sí, pero esa es la más inmensa minoría de las empresas de cualquier nivel. Está en PYME o está en Monstruo. Sí, son la más inmensa minoría, pero cada vez son más. Son cada vez más las empresas que realmente se están preocupando no por valores, trabajo en equipo y toda la huevada que ya sabemos, sino por virtudes, virtudes trascendentes, que va más allá hasta inclusive que son cualidades del alma que hasta van más allá de cualquier religión porque están seguramente incorporadas en cualquier religión normal, ¿no es cierto? Leí, ya, en tres minutos te vas, decida Claudia que te prepare el copetín porque en tres minutos te rascás o ya estuviste media hora de más. Ya me la vas a me la vas a querer facturar. A ver, si Miguelito cobra 200 lucas, a la hora, vos cobrarás 100 lucas. O sea, te tengo que depositar 50 mil dólares por esta media hora de más. No, para. Te doy un auto que hay por ahí, compro un auto que voy a desayunita. ¿Dónde intentaste y no te salió? ¿Vos? Una. No, no, pero que no puedo nombrarla. Rubro. Rubro. Sector financiero. Sector financiero. ¿Quisiste hacer algo con un banco? ¿Fuiste con tus ideas? No era más. Era una... Arqueta judicial con Alejandro Maglione. y no, ¿viste? Y no lo convencí. Era una compañía financiera que no logré... No logré convencer cuáles son los esquemas de funcionamiento que yo creo que son la parte del protocolo que hoy funciona como para lograr objetivos estratégicos. ¿Cuándo te das cuenta? Hay muchas más. No, pero ¿cuándo te das... ¿En cuánto tiempo te das cuenta de esto no va a andar? Y lamentablemente te das cuenta rápido porque en la medida que apenas empezás empiezas a ver conflictos y empiezas a ver ruido en el vínculo olvídate. Tenés que... Pero lo más grave de todo en donde sí más fracasé fue en la empresa familiar lamentablemente que no pude convencer a mis viejos a mi viejo y a sus hermanos que era demasiado peligroso tener un solo producto que era Arlistán que había que diversificar porque el café es puro dólar porque la Argentina no da café es complicadísimo lo que se puede producir de café en Argentina es el 1% del consumo máximo en el NOA una competencia del nivel de Nestlé siendo una empresa argentina mediana con una necesidad de... muy fuerte promocional comunicacional no logré comunicar no logré convencer y lamentablemente el modelo mental zapatero a tus zapatos fue más fuerte con lo cual por eso decidí armar el estudio y tomarme las... ¿qué más? ¿qué más? pero tengo debo tener 50 fracasos si no no hubiera aprendido ya está pero ya con lo de Arlistán está ¿no? ya digamos nunca trabajé en definitiva no bueno pero con 10 fideos con la familia y le decía che no va por acá y no la pudiste convencer sí le vi impresionante bueno acá tenés Daniel Senatore gracias por mencionar y valorar la importancia de gestionar por proceso que muy te pregunto si jugás al póker serías es el número 1 ni a la escoba Alberto la verdad me encantó me encantó y creo que la gente se enganchó muchísimo mira tenemos 60 y 60 personas enganchadas todo el tiempo la verdad un lujo gracias por haber cancelado la reunión realmente lo valoro sé que nos conocemos hace muchos años y esos son los pequeños mismos que cuando uno los tiene los valora el doble nos encontraremos en Dandy cuando podamos ¿te parece? sí lo único que te pido es que yo tengo me juré a mí mismo que quiero en todos los lados que puedo dar un mensajecito muy chiquitito tuyo es que más hablando con lo que hablábamos con Kibu y de liderazgo etcétera yo creo que muchos de nosotros estábamos como yo estaba preocupado por que te admiren no solamente por la guita sino que te admiren y últimamente aunque quede como un viejito gaga lírico romanticón creo que hay una idea que vale la pena difundir y que para mí es el extremo de liderazgo que es cuando hablas de valores no de valores de virtudes trascendentes es merecete que te quieran porque tus hijos te están mirando como sos como empresario como sos como profesional tus hijos te están mirando y no hay peor desafío más difícil de liderazgo que que tus hijos te admiren y te quieran impresionante te digo los solemos aplaudir de esta manera así que realmente un lujo un lujo gracias programón programón acá está todo muchísimas gracias un lujo total un placer Alberto Levi compartió con nosotros este pedazo grande en primer lado dos primas empoderate lo saqué juancito no pasa nada gracias pero me voy ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 epa estamos acá otra vez en el primer lado si Mariela decías la anécdota si que me contaba mi hijo que Alberto en las clases decía y los profesores que hay acá que dicen esto y lo otro son todos unos ladrones las cosas con las que no está de acuerdo y abría la puerta y gritaba al pasillo ladrones ladrones a los profesores muy graciosos muchas anécdotas muy graciosas de las clases que maravilla muy bueno muy bueno hola Flor ¿cómo andás? ¿todo bien? un lujo un cuadro que tuvimos hoy a la mañana hoy escaneo hoy escaneo hoy escaneo me parece muy bien escuchar personajes así como ¿cómo se vive? ¿a mí me preguntás? claro ¿cómo para para un negocio digamos no es que igual yo hago hago cursos de mindfulness bueno a ver ¿qué se toman? ¿qué cosas podemos tomar de un tipo así? no a ver lo que dijo del pase del nihilismo al digamos al propósito me pareció fundamental porque está súper alineado con esto que traía al final de virtudes trascendentes digamos también con la revolución del sentido de Cófano el éxito más allá del éxito y yo creo que hoy hay una gran crisis también de autenticidad esta frase que dijo al final yo coincido plenamente porque hoy carecemos de líderes auténticos o de líderes coherentes respecto de lo que piensan lo que sienten lo que terminan manifestando entonces esto de liderar con el ejemplo lograr que tus hijos sean los que te quieran me parece fundamental que parece simple decirlo pero yo creo que somos lo que practicamos el mismo dijo uno viene después de seis meses de dar un curso y es líder y no somos lo que practicamos todos los días todo es el plan el otro día me tocó hablar con Fernando Troca el cocinero y me decía yo nunca hice un curso o sea me hice trabajando de pelapapa de limpia olla de limpia baño limpia cocina entonces yo ahora tengo la autoridad para hacer pero el tipo no es que hizo cursos más allá que trabajó con grandes pero dice bueno aprendí trabajando cortándome dedos aprendí limpiando aprendí cocinando quemándome y la verdad que es eso también o sea hay gente que como no hizo el curso de seis meses y ya es líder bueno el tipo se pasó años de su vida aprendiendo y sigue aprendiendo y algo muy importante si creemos que dejamos de aprender porque lo que hablaba al principio Alberto que hizo 46 libros pero siempre va creciendo y nosotros le dijimos mejora continua si pensás que dejás de aprender me parece que ahí está fusilado totalmente y me pareció muy interesante cómo definió recursos humanos que él dijo centro de integración grupal y desarrollo individual eso puede eso consolida cualquier objetivo que cualquier empresa se proponga alineado con la estrategia definida y con los objetivos es eso integrar grupalmente digamos todos los equipos y que cada uno pueda desarrollar la potencia que tiene dentro de la empresa porque dijo centrado en las personas entonces ahí yo coincido plenamente Dimare ¿qué anotaste? ¿qué anotaste? Mirá anoté un montón de cosas a mí lo que más me gustó fue un poco lo que mencionaron recién esto de la parte más emotiva la parte de las virtudes trascendentes y creo que esto es muy muy aplicable en las pymes y creo que ahí tenemos mucho para hacer nosotros porque el pyme está ahí está en contacto con el cliente con el consumidor con su gente y me parece que ahí hay que ponerle mucha mucha pila para tener buenos equipos y también para diferenciarte y que tu cliente lo perciba totalmente continuo Carlitos ¿qué anotaste vos? bueno mirá yo como te decía a Levi lo conozco de haber trabajado un año y pico con él mejor dicho él tuvo una intervención en Coca-Cola donde yo era gerente de recursos humanos y lo importante de esto es que estos tipos que tienen tanta claridad para ver digamos la realidad por decirlo de alguna forma este es de los que la hace además o sea no es viste no es un notable de libros que los hay y también eso tiene cierta utilidad sino que además te acompaña en la implementación corrige reformula y hasta que vos tengas éxito él consideró el tema este de los fracasos como parte del éxito obviamente que es así todos los hemos tenido hasta tener algún éxito ¿no es cierto? es una manera de aprender no es digamos no te podés equivocar todos los días pero forma parte del aprendizaje a mí me gustó todo esto de digamos de no segmentar no segmentar me parece que es tan interesante porque se opone a lo que viene desde hace bastante tiempo nosotros de ir segmentando digamos el negocio esto de por ejemplo de si vos no sos líder en algo reformula alguna de tus áreas de negocio y sé líder en algún proceso específico en fin tomé nota de varias cosas inclusive estuvo mi hermano presente cosa lo viste y ahí me mandó un par de mails con la misma claridad digamos de un tipo muy interesante pero la verdad si te digo que anoté anoté dos hojas así que esta denominación así que no te puedo decir exactamente mañana lo leo está clarísimo Mariela ¿qué te quedó? sí yo anoté varias cosas todo lo que él decía lo que no va a cambiar y lo que sí va a cambiar no me di cuenta que estaba sin micrófono no, está bien no, no, se te escuchó lo que no va a cambiar y lo que sí va a cambiar y por supuesto esto de la lo que lo mismo que dijo Flor del escepticismo del ninismo al propósito y ahí me acordaba yo también estudié psicología y me acordaba una frase que de alguno de los profesores que decía que no se educa con lo que decimos sino con lo que somos no, ni siquiera con el ejemplo que uno trata de mostrar sino con lo que uno es realmente con esa integridad y bueno como líder también es no solamente lo que nos proponemos lo que podemos aprender con un libro sino con lo que somos porque aunque querramos dar el ejemplo en algo si no lo somos se transmite totalmente me pareció mucho no sé que realmente somos personas integrales en todos los roles que cumplimos y muy importante esto del propósito del que tanto se habla hoy del encontrar el sentido y que no funciona para una sola de las dimensiones de la persona que funciona en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos va Kibudi ¿qué te quedó? Senatore lo tengo por ahí también el que va a abrir primero abrí primero Daniel Daniel ¿qué te quedó? Mirá vos ¿qué? Ah no estaba Kibudi No, no, no después se suma Kibudi Bueno en proceso olvídate ya lo tengo incorporado pero creo que lo termina de confirmar y me parece totalmente correcto esto que dijo transversal ¿no? que es lo que hablamos siempre pero vos sabés me quedo con la última frase che tus hijos te miran vos sabés que bueno vos conocés un poco algo de mi vida ¿no? Claudia te conté pero vos sabés como yo estoy en casa y soy como mis hijos soy en mis clientes no me cuesta dividir ser de otra manera para con mis clientes y eso me parece que es fabuloso vos sabés que y casualmente el tema que íbamos a tratar hoy no sé si se trata o no pero tiene que ver con una historia de una persona que llamé la semana pasada para ver cómo le estaba yendo con el teletrabajo como el culo le fue mal y después te lo voy a contar si queda tiempo y el tema de la prosilencia me parece fabuloso así que Flor cambia el discurso defiendo a Flor que no viene solamente por el mindfulness sino del coach ejecutivo cómo te va llevando como empresario ojo que no es solamente el tema de la meditación por favor pero resiliencia acuérdense que yo les traje el concepto de resiliencia generativa que es resiliar como en tiempo real que es un proceso así que ahí entre prosilencia y resiliencia generativa creo que hay puntos de encuentro no me queda me queda también el final porque lo de los chicos a mí me pasa con mis hijos por lo cual sé que algo bien estoy haciendo sé que también Juan y vos me dan con un palo porque no me ordeno y todo eso pero me quedó lo de los chicos y obviamente me quedó algo de el Carrascal es muy importante eso yo no lo sabía aparte Jorge vos admirás a tus hijos y bueno me mandaste algo que hizo muy lindo tu hija y estaba buenísimo y me encanta que lo compartas aunque no tengamos la confianza del planeta y o sea no solamente te admiran a vos sino que al revés está buenísimo admirar a tus hijos también sí eso es genial y bueno y Alberto me trae muchos recuerdos porque en la época de los 90 con Cossin pasaron muchos cafés en la biela con Alberto en Top Leaders y eso yo era más chico obvio y la idea siempre era hacer él hablaba del no sé si ustedes saben del Harvard Business Review era era algo de Harvard que venía de no olvides contarle hoy pero Alberto hablaba mucho de eso sigue 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 exacto Paviolo ¿estás por ahí? ¿estás porrito? o se cortó bueno seguro salió vuelvo en un rato bueno vamos a empezar a ordenar el programa acá lo tengo a Nacho Ortega acá lo tengo todo el tiempo Nacho abre dale ahí te abre dale a ver si abre ¿es el Nacho? ¿bien? bien muy bien muy bien bueno yo Alberto lo conozco de toda la vida yo mis inicios en el estudio fueron con él he leído muchos libros y y hacía rato que no lo escuchaba y lo que me pasó ahora es que de tener la fuerza y el empuje que siempre tuvo ahora lo noto más reflexivo ya se me está poniendo un poco grande y y lo veo muy muy interesante porque está está más como para dar consejos para que no se equivoquen y para que digamos resalten mucho lo que es el recurso humano el antes iba a los números a las estrategias no ahora es todo humano todo apuntando a a estar integrados a a preguntar por las personas si están bien si están agradables con lo que están haciendo entonces creo que me gustó mucho la charla la verdad que fue fue interesantísimo se pasó volando el tiempo una hora y media que increíble y bueno felicitaciones porque siempre muy bien Claudio trayendo a a estos genios que que nos enriquecen la vida un placer Nacho Jorjito para mí o luego ahora si abriste contá no bueno con Alberto yo tengo una larga historia porque bueno fui fui ayudante de él en la facultad en ciencias económicas después hicimos algunos viajes juntos nosotros organizamos muchas veces la convención de Banelco él fue orador en esa convención fuimos juntos a Brasil y de ahí nace un poco este amor a Brasil y cuando yo organicé la la muestra homenaje a Vinicius de Morales en el centro cultural Recoleta bueno le invité vino le y el otro día le llevé le debía el catálogo de esa muestra en el centro cultural homenaje a Vinicius y se lo llevé y fue un poco el reencuentro y de ahí bueno seguimos hablando y la verdad que le tengo un gran cariño y también hice algo que me gustó muchísimo que fue unirlo con Santolo con Frank Santolo y hicimos un zoom de a cuatro donde ahí también explosivo digamos y bueno vos lo tuviste a Frank en el programa y fue muy bueno ver o sea la vieja escuela del management o lo que es Alberto con todo su bagaje y el respeto que se tuvieron los dos y como congeniaron en ideas nuevas y en toda esta nueva corriente del emprendedurismo la verdad que fue muy buena esa charla está en Linkedin los invito a que quiera verla es realmente muy virtuosa y el respeto de los dos y como decía Frank cuántos libros 46 libros tenés escritos y le sacaba el sombrero realmente era una cosa de locos así que no muy bueno gracias Jorgito che bueno vamos al tema abrazo tenemos la ronda está Flor está Ricardo Chicorino Carlos vas a empezar a hablar de impuestos provinciales me da miedo me da miedo ¿cuánto vas a levantar una mina hablando de estos temas? bien bien buenas tardes a todos ¿cómo les va? bueno empezamos la ronda ¿qué tal Ricardo? impuestos provinciales no lo que tenía para comentarles es este las las inquietudes o los proyectos que tiene este gobierno de por fin ojalá realmente se concrete de armonizar los tributos provinciales y los tributos nacionales que es algo que bueno las pymes y en general todos vienen reclamando desde hace mucho tiempo vos sabés que los entre los distintos niveles de gobiernos los tributos se armonizan y hay distintos tipos de armonización hay una armonización vertical que es la armonización del estado y las provincias y después hay una armonización horizontal que es de las provincias entre todas y esto es lo que se está intentando en este momento de armonizar los tributos entre todas las provincias para bajar la carga tributaria que bueno que es tan alta y además para evitar la doble imposición que se da en muchos sentidos por ejemplo una persona que tiene un inmueble rural paga impuesto a la provincia por el inmueble rural y al estado cuando paga impuestos sobre los bienes personales y se trata de dos impuestos patrimoniales que se tributan en dos estados distintos al estado provincial y al estado nacional esto se va a tratar de armonizar para que el contribuyente pague en un solo estado que en realidad es el provincial el que correspondería y además armonizar los tributos desde el punto de vista de evitar la múltiple imposición que se da en muchos casos donde el contribuyente paga el mismo impuesto más de una vez en distintas jurisdicciones y si todo esto se logra y un proyecto que se está llevando adelante si todo esto se logra realmente sería un paso adelante en disminuir la carga tributaria que en nuestro país es bastante gravosa ¿no es cierto? entonces creo que como proyecto lo importante es que esto logre hacerse realidad y finalmente sea aceptado porque cuando hablamos de múltiple imposición estamos hablando de que alguien está cobrando lo que no le corresponde y estamos en una época en que no es fácil que las provincias dejen de cobrar por el déficit que tienen las provincias pero también es cierto que las empresas no soportan más la carga tributaria que tienen y si realmente queremos en el país que exista inversión que exista emprendimientos que den posibilidad de nuevos empleos no hay ninguna duda que el Estado tiene que prestar atención a bajar la carga tributaria entonces este proyecto desde ese punto de vista ojalá se concrete y obviamente es bienvenido ¿no? Bárbaro dame una vueltita Mariela vamos con tendencias del RIC y dale a ver bueno como ya venimos hablando si vienen las tendencias contactless y la tecnología aplicada a todo todo el retail tanto para a mi mamá que está escuchando el contactless es cuando vos ponés la tarjeta derecha en un aparatito y no tenés que no te la cobro no te aparece no anotan nada o sea se hace touch y listo ¿no? Sí cada vez menos contacto menos uso del dinero físico del billete cada vez más necesidad de información de los productos de los procesos de la trazabilidad es poder usar también la tecnología además del contactless y de las formas de pago también la presencia de la tecnología para saber acerca de los ingredientes saber acerca de qué consumimos cómo fue procesado cómo fue transportado la ética de las empresas los valores como hablaba hoy Alberto que cada vez es más importante conocer los valores por los que la empresa lucharía o la marca o que la marca defiende y que no alcanza con lo que se declama cada vez es más importante conocer lo que la empresa hace lo que se viene hablando de storytelling a la story doing y en este momento también story giving que es lo que las marcas y las empresas pueden hacer más allá de que sea su responsabilidad o no que tengan una responsabilidad directa responsabilidad en el sentido de responder de poder responder ante una situación crítica y que eso esté en su ADN que sea creíble hay mucha gente que la putea Mercado Libre por la logística hoy leí el libro Mentore uno de los capítulos que leo un personaje del libro Mentores que es uno de Tim Ferriss que para mí es libro de cabecera hoy y dijo algo no lo tengo acá dijo algo la persona que le hicieron que era el que creó Vine el sitio y recomendó un libro me fijé si estaba en Mercado Libre 9 de la mañana le dije a mi hijo Martín compralo porque él es el que compra en Mercado Libre y era las 3 de la tarde y me llegó ese libro o sea era el mismo día o sea lo leí a las 9 y a las 3 ya tenía el libro y empecé a hacer un capítulo le pegan a Mercado Libre porque todo tarde pero la verdad que ha impactado si si siempre hay como anécdotas a favor en contra ya sabemos que todas las personas los usuarios los consumidores tenemos un canal de comunicación en la yema de nuestros dedos y que muchas veces se puede usar para destruir la reputación corporativa o para ayudar o para co-crear o para poder colaborar y construir juntos para poder financiarse toda la economía colaborativa que se viene justamente cuenta con la inteligencia colectiva de todas las personas entonces tal vez a vos te llegó el mismo día y a muchísima gente también pero uno que no le llegó o que tuvo un problema conocer mucho más rápidamente por eso también esa esta simetría asimetría que había antes con las marcas o con las empresas hoy está totalmente cambiada porque hay o simetría o al revés hay que estar muy atentos a lo que los consumidores pueden construir o destruir de la imagen de las empresas entonces es muy importante dar ese espacio para la co-construcción de una manera positiva y para la respuesta inmediata eso es importantísimo cómo respondemos porque las crisis las vamos a tener todos pero cómo respondemos ante una un problema una demanda un error me parece que es importante lo que hoy decía Alberto Levi que nos están mirando siempre totalmente Carlitos Contino lo tenemos acá pagar bien al personal no es pagar más a ver dale dale que me interesa sobremanera eso tiene que ver con uno de los procesos claves ¿no es cierto? del área de personas que es el de compensar generalmente las empresas se preocupan por estos temas cuando hay reclamos cuando hay un clima laboral desfavorable etcétera pero nosotros tenemos hay digamos servicios productos que le permiten trabajar en esto proactivamente saber dónde está ubicada la empresa respecto al mercado y un tema más interesante que me parece que aún que el tema de saber cómo está con el mercado es la equidad interna que tenga la empresa el problema si podemos decirlo así más caliente que puede tener una empresa es que dentro de su misma organización aún pagando muy bien pague inequitativamente entonces ahí hay que hacer un trabajo que se trata ahí de de roles y de responsabilidades en función de su complejidad de evaluación hay de algunas técnicas de puntos y grados que te permite saber si tuviéramos una balancita de dos platos ¿no es cierto? ponés ahí la responsabilidad de las personas la complejidad y podés saber cuántos gramos digámoslo así o el peso específico de cada posición respecto de otra de distintas áreas de distintas niveles y podés a través de eso transformarlos en puntos y poder de esa forma establecer o reestablecer la equidad interna y después en todo caso vamos a ver la competitividad externa para saber cómo estamos respecto de los salarios pero lo que sí sé que esté como esté mis salarios son equitativos respecto de una posición y otra un área y otra y eso no deja de ser un punto fuerte por eso decimos que no solamente pagar más es lo que lo que necesariamente puede llegar a ocurrir sino que también hay que pagar bien y pagar bien significa equidad interna y competitividad externa objetivos de negocio alineados con la compensación hay tres cuatro patas que tiene el tema de remunerar al personal de diferente forma ya sea con la remuneración específicamente dicho su salario cash por decirlo así la monetaria cash y por otro lado fija la variable comisiones incentivos bonos etcétera y los beneficios los beneficios al personal aquí hablamos ahora que es tan importante esta cuestión digamos transporte charter comedor hay muchos beneficios que se pueden implementar de acuerdo a la la cultura organizacional y a lo que el mercado va determinando y después los llamados beneficios emocionales que en parte de esto tiene que ver con lo que ahora es casi una rutina el teletrabajo era un beneficio emocional ahora no ahora es un commodity ¿no? ahora es un commodity ahora digamos si vos no tenés eso prácticamente hay que buscarse otro hay que buscarse otro me gustaría Carlitos si te quedas un rato más después que podamos ver cuáles son los mimos que hay que hacer después del teletrabajo si señor como no muy bueno un ratito porque se viene una tanda después lo tengo ahí lo tengo a las senatores lo tengo otra vez a Chicolino Mariel a todo el equipo para salir seguir compartiendo información vamos a una tanda Juancito por favor vamos en empimerados bueno pines empoderados dale que era que era que era